Caracoles, caracoles, júramelo, júramelo que no Preso soy de los besos En una noche de lobos yo te conocí Entre tinieblas y truenos te entregaste a mí Me diste todo tu cuerpo, me hiciste muy feliz Pero con tus besos locos prisionero soy de ti Preso soy de los besos Preso soy de los besos Enfrojado por tu cuerpo, ilusionado por tu amor Si tú me dieras tus besos, con ellos me muero yo Tus besos son mi alegría, la razón de mi existir Con tus besos, vidita mía, prisionero soy de ti Beso soy, beso soy De tus besos corazón 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 Jóramelo, jóramelo que no abro Caracoles, caracoles De tus besos corazón De tus besos corazón De tus besos corazón De tus besos amor De tus besos amor De tus besos amor